No vas a tener un baile y una oportunidad para mostrarle a tu Romeo que tú eres su Julieta. Con tanto en juego, la única opción es ir a lo grande. Aún no olviden reservar su lugar en el baile, el día más importante de sus vidas. ¿Te has invitado a Connor al baile por matemáticas? Tranqui, Ruby. Tenemos muchas opciones. Ten, es el primer borrador, pero con este libreto y mi monociclo de la escuela de payasos. No, ¿no tienes una opción más pequeña? ¿Cómo? ¿Que le bajé al drama, dijiste? Sé lo que necesitas. ¿Eso qué es? Un cañón de confeti profesional para DJs. Solo invita a Connor al baile. Presiona este botón y vaya a ver confeti como un espectáculo de Broadway. Tal vez invitar al hombre de tus sueños al baile no es para mí. Connor.